Y llegó, y tanto esperaba, el más querido, Gerardo Morán, y como siempre, junto a DJ Niel. ¡Gózalo! Me voy para no volver, me voy para no volver, al otro lado del río, donde no se vuelva a ver. Al otro lado del río, donde no se vuelva a ver. Si vas a llorar, yo sé lo que te digo. Desciéndome hallaré, desciéndome hallaré. ¡Ah! El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré. ¡Mamás! El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré. ¡Mamás! El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré. Y esto, Morena, es único. ¡Acompanen con las palmitas, vamos! ¡Vamos! ¡Acompanen con los palmitos! ¡Acompanen con las palmitas, que a tu lado no encontré! ¡Acompanen con las palmitas, que a tu lado no encontré! ¡Al otro lado del río, donde no se vuelva a ver! ¡Y no regreso! ¡Oye, Morena! Desciéndome hallaré, desciéndome hallaré. ¡Ah! El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré. ¡Acompanen con las palmitas, que a tu lado no encontré! ¡Mamás! ¡Al otro lado del río, donde iré! ¡Te juro, mi vida, que no volveré! ¡Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver! ¡Acompañe! ¡Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver! ¡Helma! Yo sé que vas a llorar, ¿por qué? Porque tengo lo que te gusta, porque tengo lo que te canta, porque tengo lo que te gusta, porque tengo lo que te canta. Al otro lado del río uniré Te juro mi vida que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Me gustaron los más caros ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Amar Pura energía Con sabor Y patria Y dirigirme Hoy te amé En la carrera Cintura que quiebra Todos a bailar Pumba 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 Poder de sensual Pumba 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 Baila cuando estaba bajo mi cama en la vela El movimiento en mis canarias, me muevo en la voz sin bala Y cuando suenan los tambores, toda la gente va a bailar Y cuando siento esta bomba, mi cuerpo quiere disfrutar Y que la vida y goza, no la debes pasar Porque el rey de mañana, quién sabe qué será Poco a poquito mi cintura se está moviendo sin guardar Y cuando suenan los tambores, toda la virgen me va a bailar Baila conmigo esta bomba, porque esta buena guerra Siempre ahora en mi carrera, tengo que ir a bajar Y cadera, y cadera Baila conmigo esta bomba, porque esta mala vivienda El movimiento en mis canarias, me muevo en la voz sin bala Y cuando suenan los tambores, toda la gente va a bailar Y cuando suenan los tambores, toda la gente va a bailar Y cuando suenan los tambores, toda la gente va a bailar Y que la vida y goza, no la debes pasar Porque el rey de mañana, quién sabe qué será Poco a poquito mi cintura se está moviendo sin guardar Y cuando suenan los tambores, toda la gente va a bailar Baila conmigo esta bomba, porque esta buena guerra Y cuando suenan los tambores, toda la gente va a bailar Como la primera vez, te lo dice Así, así, conmigo Despacito Hoy no nos vemos Sí X Substancias 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 Substancias